Hacer temas, por ejemplo, para este tiempo o este. No, eso es mucho estudio y un don que Dios te da que uno no sabe de dónde viene. Eso lo da Dios. Eso lo da Dios. El que quiera ser como yo que le pida a Dios que sea así. Porque yo no sé dónde Dios me dio la facultad para escribir. Nacía así. Creador de éxitos, definitivamente. Una industria de éxitos lo que se puede hablar de. Y trabajador, porque esto no es porque Dios me lo dio tampoco así. Yo cultivo eso diario, yo escribo diario. Agarro un instrumento diario. Tú me dices a mí, ahora mismo, vamos a una canción. Y tú me pides de lo que tú quieres que yo te lo haga. Y yo te lo hago aquí como que, gracias a Dios a la banda, a los muchachos. Hacemos un disco como que estaba escrito desde hace mucho tiempo. ¿Tú tienes alguna muchachita enamorada? Yo, yo sí, yo estoy enamorado. ¿De quién? De mi novia, ella me hermolina. ¿Y si tú le dijeras algo a tu novia? ¿Si le dijeras? ¿Algo a tu novia tú como compositor? ¿Qué tú hicieras? No, o sea, sale natural, porque yo estoy mirado. ¿Pero que tú le dijeras, estoy enamorado nada más? No, que ella, ella la luz ahora mismo en todo mi camino, lo que me alumbra. La luz en todo tu camino. Por ejemplo, si yo lo fuera así en música, dijera, píseme dos mayores ahí. Eh, grabate, espérate, grabate a vaina. Que grabalo. Estoy enamorado de mi novia. 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 Ella es la luz que ha llegado a mi vida. Ella es la luz que alumbra mi camino. Ella es la luz que alumbra mi destino Ella es la luz que lo ilumina todo y yo Estoy enamorado de mi novia 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 Desde que la conocí La quiero, desde que la conocí Por ella me muero, desde que la conocí Con ella sueño, desde que la conocí Soy loco con ella, estoy enamorado de mi novia 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 Oye ahora ¡Cachimbo! Raúl y Emilio Es que yo estoy enamorado de mi novia ¿Cómo se llama? Jamel Jamel ¡Durísimo! ¡Oh! immersed in song Ya estamos borrados Espero que lo máximo me pegue esto ¡Dchargedo! Estoy enamorado de mi novia 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 Yo he conocido Muchas mujeres Pero ella es la reina Ahí entre todas Desde que la conocí Me ilusionó Y por eso yo Estoy enamorado de mi novia 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 ¡Bum! Exclusivo De lo máximo Estoy enamorado de mi novia Y tú También ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y con tres, Toni Para todas las mujeres del mundo ¡Mua! Uno Dos Tres ¡Mua! ¡Mua! ¡Buenísimo! Me gusta mi novia Me gusta mi novia Estoy enamorado de mi novia ¡Buenísimo! Estoy enamorado de mi novia Te quiero Estoy enamorado de mi novia 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 ¡Es que la quiero!